Un nuevo carril bici va a unir Santa Ana con el Albujón pasando por Miranda con una licitación que acaba de salir de más de un millón y medio de euros que hemos conseguido con financiación europea. Este carril bici va a estar en la antigua carretera de Murcia en sentido bidireccional y con este carril bici más de seis kilómetros en carriles bici, este equipo de gobierno mantiene el compromiso en cumplir el Cartago o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que uno de los pilares es conectar más y mejor todos nuestros barrios y diputaciones.